Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital y para corroborar, verificar los precios de los productos de primera necesidad como el frijol y el maíz y también el arroz nos hemos venido al mercado aquí en San Isidro para verificar si es cierto que esto ha bajado en primera instancia, Don Max, aquí tenemos una buena calidad de frijol ¿Qué precios están en este momento aquí en el mercado San Isidro? El mercado popular donde viene la mayor parte de los capitalinos Buenas tardes Nelson, bueno estamos muy contentos porque ese producto tan esencial lo que es el frijol la tendencia es a la baja en tal sentido pues podemos decirle al pueblo capitalino que encuentra aquí en el mercado San Isidro a 50 lempiras la medida de frijoles a 10 la libra precio que estaba oscilando entre, bueno llevó un momento a 70, 65 cayó a 55, a 60, 55 y a hoy pues es a 50 la medida y esto es un gran alivio para los consumidores e invitarles pues para que visiten el mercado San Isidro Esto significa que ha habido una buena cosecha que los precios están bajando y la tendencia es a que continúen bajando, Don Max Bueno, ha sido un trabajo también en equipo con la dependencia del desarrollo bueno, económico de la dependencia del control del consumidor donde, bueno, también se han hecho varios operativos también para ser llamados de atención a los vendedores para que también sean justos en la parte de la venta pues y ya que realmente nosotros nos debemos a ese cliente que es lo esencial en nuestros negocios Y aparte, Max, aparte del frijol también el maíz, el maíz y el arroz que son los tres principales productos de primera necesidad en un hogar Sí, el maíz también ha bajado considerablemente donde el quintal se está comprando a 380 lempiras o sea, es bastante bueno porque cuando está caro pues compra hasta 700 lempiras 600 o 500 y ya 380 pues es precio accesible pues para esas personas más necesitadas Muchas gracias, Don Max Vamos a, me voy a, voy a ingresar aquí a la bodega donde está, ¿cuál es su nombre, señora? Irasema Ramírez Doña Irasema, bueno, con permiso voy a meterme por aquí por el otro lado, José, para que desde allá nos va Mire, en este momento Doña Irasema entonces, este frijol usted de dónde lo trae está a 50 a la medida A 50 a la medida ¿Se ha mantenido desde cuándo a ese precio? Ya tenemos más de 14 días 14 días, y esto Esperamos, esperamos que siga bajando La tendencia es que siga bajando Que siga bajando Que baje ¿Es buen precio eso, no? A 10 lempiras a la libre Está muy accesible al cliente Aparte del maíz, el arroz, ¿cómo lo tiene? ¿A qué precio tiene? A 9 lempiras 9 lempiras Es un arroz clasificado, de primera Este es arroz Clasificado, de primera Pero también tiene el precocido El precocido, a 10 lempiras A 10 lempiras ¿Y en la libre maíz? Ya estamos dando a 3,40 Damos, sale como a 19 a la medida A 19 lempiras a la medida O sea, precios totalmente accesibles, ¿no? Accesibles ¿Y este es producto nacional? Estamos esperando realmente Porque tuvimos la bendición De un invierno precioso Viene la segunda Ya viene la postrera Vamos a tener un invierno mucho mejor Va a haber más cosecha Entonces sí va a bajar más Bien, muchas gracias, señor Esema Bueno, hemos estado aquí En estos lugares públicos Donde la gente viene a comprar A buenos precios Así es que corroboramos Certificamos que la libra De frijoles está a 10 lempiras 50 a la medida 3,40 la libra De maíz Entre 10 y 9 Lempiras Sale la medida Y el arroz Miren, este arroz entero Está a 9 lempiras La libra Y el arroz precocido Está a 10 lempiras La libra Así es que Los productos están manteniendo Que bueno que están bajando Y esto es lo que nos gusta Aquí en HCH Para que los hondureños Puedan comprar a mejor precio En lugares con seguridad Compañeros Nuestro informe Retorno con ustedes Al control principal De Hable como habla Televisión Digital 9,2, 4 ¡Gracias! Gracias.